¡Burning en abierto! ¡Hasta las dos! ¡Hasta las dos! ¡Hasta las dos! ¡Cuánto vale un corazón! ¡Me voy contigo! Vivir al filo y desaparecer Morir contigo Corre conmigo Cuidamos de la ciudad No veré eso Esto nena va a volcar Nuevos colores nacerán para ti Cómo brilla este Madrid Carnizado para ti Me voy contigo Vivir al filo y desaparecer Morir contigo Buscarnos líos Corre conmigo Luchamos de la ciudad Corre conmigo Corre conmigo Corre conmigo Morir contigo Corre conmigo Me voy contigo, vivir al filo y desaparecer Morir contigo, buscarnos líos, corre conmigo, huyamos de la ciudad Morir contigo, buscarnos líos, corre conmigo, huyamos de la ciudad Morir contigo, buscarnos líos, corre conmigo, huyamos de la ciudad Morir contigo, buscarnos líos, corre conmigo, huyamos de la ciudad Morir contigo, buscarnos líos, corre conmigo, huyamos de la ciudad